La joven que retosa en la orilla del lago alpino es Eva Braun, la amante secreta de Hitler, una relación oculta bajo el velo de la propaganda nazi. Mientras Hitler era presentado como un líder solitario dedicado únicamente a Alemania, Eva vivía en la sombra del Berghof, oculta para las mujeres que idolatraban a Hitler. Su existencia permaneció en secreto hasta su matrimonio fugaz y el dramático suicidio en el búnker de Berlín. Pero Eva fue solo una de muchas, y en este video descubriremos cómo ella y otras mujeres cayeron bajo el hechizo del Führer. Las mujeres de Hitler En su juventud, Hitler era conocido por su timidez e incomodidad en la presencia de mujeres. Según August Kubitschek, un amigo cercano de esa época, Hitler no sabía cómo tratar a las chicas. Su primer gran amor fue Stephanie, la hija de un alto funcionario, a quien admiraba desde la distancia sin nunca acercarse. Escribía poemas sobre ella y le envió una carta de amor anónima, pero nunca logró conquistarla, y finalmente ella se casó con otro. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hitler, de 25 años, se unió como voluntario al ejército alemán. A pesar de las enormes pérdidas de su unidad en el frente occidental, Hitler sobrevivió, aunque fue gravemente herido y gaseado. Su valentía le valió la cruz de hierro de primera clase, que llevaría con orgullo durante su tiempo como dictador. El diario de guerra del regimiento de Hitler, conservado en los archivos del estado de Baviera, muestra que su unidad estuvo en Fourney, Francia, en la primavera de 1916. Años después, Charlotte Lobgeois, la hija del carnicero local, alegó haber tenido un romance con Hitler y dio a luz a un hijo suyo, Jean Marie, en marzo de 1918. Charlotte conoció a Hitler mientras él pintaba con su uniforme militar alemán. Un retrato de una campesina con orca, firmado por Hitler en 1916, ha sido vinculado con ella, aunque su autenticidad sigue siendo discutida. En su lecho de muerte, Charlotte le reveló a su hijo que Hitler era su padre. Jean Marie, quien compartió esta historia en los años 70, intentó probar su ascendencia mediante comparaciones físicas, de escritura y tipo de sangre, pero los resultados fueron inconclusos. Murió en 1985 sin poder confirmar su afirmación. Los recuerdos de los antiguos compañeros de armas de Hitler también contradicen la posibilidad de que él tuviera un hijo. Ellos recuerdan a Hitler como un hombre distante y desinteresado en las mujeres, quien rechazaba cualquier tipo de relación sexual, afirmando que no quería manchar su sangre. Tras la derrota de Alemania, Hitler se lanzó a la política prometiendo restaurar el orgullo y la prosperidad de la nación en un periodo de crisis económica y social. Sus discursos nacionalistas y antisemitas ganaron popularidad y gradualmente pasó de ser un agitador local a un político destacado. En septiembre de 1926, durante una visita a Berchtesgaden, conoció a María Reiter, una joven de 16 años, durante un paseo. Aunque inicialmente María no estaba interesada en él, quedó impresionada por su actuación en una reunión del partido nazi. Hitler la saludó personalmente, besó sus manos y la acompañó hasta su asiento antes de regresar al escenario para continuar su discurso. Su primer beso ocurrió durante una excursión por Berchtesgaden, pero su relación no avanzó debido a la creciente dedicación de Hitler a su carrera política. Aunque solo le envió cartas, cabe destacar que el vínculo entre un hombre mayor y una mujer mucho más joven no era raro en esa época. María Reiter conoció a Hitler cuando tenía 16 años y aunque Hitler parecía atraído por mujeres jóvenes e inmaduras, su carrera política le dejó poco tiempo para ella. María sufrió profundamente por la separación, enfrentando desesperación y pensamientos suicidas. En una entrevista, ella afirmó que Hitler la había dejado para evitar un escándalo público y llegó a enviarse una carta anónima a la sede del partido nazi, amenazando con denunciarlo por abuso sexual, aunque no pudo probar su alegación. María también fue convencida por Hitler para someterse a una esterilización, ya que él no deseaba tener hijos. A pesar de su sacrificio, María continuó esperando que se casaría con ella, pero el matrimonio estaba fuera de discusión para Hitler, quien había declarado en 1925 que su único compromiso era con Alemania. A pesar de la imagen pública de Hitler como un solitario dedicado a la política, también atraía a mujeres mayores de Baviera, incluyendo a figuras prominentes del Tercer Reich. Hitler mostró interés en varias mujeres prominentes, entre ellas Winifred Wagner, una nacionalista alemana nacida en Gran Bretaña, quien quedó viuda en 1930. Hitler le propuso matrimonio en dos ocasiones entre 1930 y 1933, impulsado tanto por su admiración personal como por el simbolismo que la combinación de sus nombres representaría para los alemanes. Sin embargo, Winifred rechazó las propuestas, políticas, condicionándolas a que él alcanzara un mayor estatus social. Una vez nombrado canciller del Reich, Hitler dejó de necesitar este vínculo. Winifred Wagner, que en sus últimos años hizo una sola aparición pública, no fue atraída únicamente por los ojos azules de Hitler. Su atractivo para las mujeres poderosas se basaba en su vehemente nacionalismo y su postura antivolchevique, así como en sus ideales de una cultura alemana superior. Gracias al apoyo de la élite nazi, las festividades de Wagner en Bayreuth se transformaron en un símbolo de los ideales nazis y la raza aria. Entre los partidarios influyentes de Hitler se encontraba Elsa Bruckmann, esposa de un aristócrata y editor en Múnich, quien le presentó a importantes industriales y banqueros. Ella y otras mujeres respetables, no sólo lo apoyaron financieramente, sino que también le brindaron un respeto invaluable, permitiéndole integrarse en círculos de alta sociedad, donde escritores, artistas y políticos se reunían. Esto elevó el prestigio de Hitler en estos entornos. Helene Beckstein, esposa del famoso fabricante de pianos, fue una de las principales benefactoras de Hitler, apoyándolo económicamente y donándole valiosos objetos de arte, además de un Mercedes nuevo para sus viajes por Alemania. Su apoyo y el de otras mujeres de la alta burguesía, que organizaban eventos y fiestas en Múnich, aceleraron el ascenso de Hitler. A pesar de su edad, Hitler tenía un encanto serio que le permitió ganarse la simpatía de estas mujeres, lo que facilitó su ascenso social. Hitler prefería mujeres mucho más jóvenes en su vida privada, como su media sobrina Geli Raubal. Tras la muerte de su padre cuando Geli tenía dos años, ella se mudó al apartamento de Hitler en Múnich a los 19 años. Hitler la llevó a eventos sociales y estaba orgulloso de ella, presentándola a sus amigos y colegas. Geli, aunque no destacaba por su belleza, era vivaz y disfrutaba ser el centro de atención, lo que posiblemente atraía a Hitler. Sin embargo, cuando el chofer de Hitler, Emil Maurice, comenzó a mostrar interés en Geli, Hitler reaccionó con celos. Maurice recibió una tarjeta de cumpleaños de Geli, pero Hitler despidió a Maurice al sospechar de una posible aventura. La relación entre Hitler y Geli fue notablemente cercana e intensa, superando la simple relación de tío y sobrina, aunque los detalles precisos de su vínculo siguen siendo un misterio. A pesar de los celos que Hitler pudo haber tenido, la relación entre Geli Raubal y su chofer Emil Maurice se arruinó, en parte debido a un secreto familiar de Maurice. Tenía ascendencia judía. Dado el fervor antisemita del partido de Hitler y su propio discurso antijudío, no podía permitir que su sobrina se casara con alguien de raíces judías. Hitler consentía a Geli con regalos costosos y la llevaba a eventos sociales, pero ella se sentía atrapada en una jaula dorada debido a las estrictas restricciones impuestas por él. Hitler dedicó todo su tiempo a la campaña electoral y el 19 de septiembre de 1931 se enteró de que habían encontrado a Geli muerta en su apartamento. La noticia afectó profundamente a Hitler, quien cayó en una depresión, pero la maquinaria nazi logró mantener el asunto bajo control, evitando un escándalo público. El informe policial original, conservado en los archivos estatales de Múnich, concluyó que la muerte de Geli Raubal fue un suicidio. Según el informe, Geli tomó un arma de Hitler alrededor de las 3 de la tarde, se encerró en su habitación y se disparó. La bala atravesó sus pulmones matándola. Su cuerpo permaneció en la habitación durante 17 horas, hasta que su ama de llaves, Annie Winter, dio la alarma por su ausencia. La autopsia y las cartas de Geli sugieren que ella había amenazado con suicidarse para llamar la atención de su tío. A pesar de estas evidencias, su madre y otros cercanos a Hitler no aceptaron la conclusión del suicidio, y Geli fue enterrada en Viena. Hitler, cuya entrada en Austria estaba prohibida desde 1924 por cuestiones de nacionalidad, recibió una excepción para el día del funeral de Geli. Sin embargo, sorprendentemente, utilizó su visita para reunirse con el gaulaita de Wieden en Viena, en lugar de asistir al funeral. Tras la muerte de Geli, Hitler se reunió en un hotel del distrito de Wieden con varias mujeres, entre ellas Magda Quant, la ex esposa de un industrial rico y ahora amante de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Magda vivía en un lujoso apartamento en Berlín con su hijo y se sentía atraída por Goebbels debido a su poder. A pesar de la admiración mutua entre Hitler y Magda y la posibilidad de un romance, su relación no pasó del enamoramiento inicial y se mantuvo en el ámbito de la amistad. Joseph Goebbels, quien notó la cercanía de Magda con Hitler, expresó en su diario su preocupación por la actitud de Magda y su posible falta de fidelidad, aunque no permitió que esto afectara su relación con ella. Hitler estaba al tanto del interés de Goebbels por Magda Quant y fomentó su relación, aunque no parecía enamorarse perdidamente de ella. La boda entre Magda y Goebbels en diciembre de 1931 consolidó a Magda como una figura prominente en el régimen nazi. Se convirtió en la primera dama del imperio y fue celebrada por la propaganda como el ideal de una madre alemana ejemplar, con seis hijos fruto de su matrimonio. Magda era una mujer adinerada y encantadora y cuando Hitler estaba en Berlín, frecuentemente cenaba en su casa. Ella representaba el ideal nazi de madre aria y era vista por Hitler como un ícono del nacionalsocialismo. Además, la propaganda de Goebbels ayudó a aumentar la base de admiradores leales de Hitler en Alemania. En la década de 1930, parte de la aristocracia británica también admiraba a Hitler, apreciando aspectos como la puntualidad de los trenes en el imperio y minimizando las críticas hacia los campos de concentración. Entre estos admiradores se encontraba Unity Midford, una figura destacada en los círculos sociales británicos y pariente lejano de Churchill. Unity Midford, hija de David Freeman Midford, Lord Redesdale, se convirtió en una ferviente admiradora del régimen nazi. Mientras su hermana mayor, Diana, estaba enamorada del líder fascista británico Oswald Mosley, Unity, intentó ganarse el favor de Adolf Hitler. En 1934, Unity comenzó a frecuentar un restaurante al que Hitler solía ir y su persistencia dio fruto cuando finalmente lo conoció. Hitler quedó impresionado por Unity, a quien describió como un ejemplo perfecto de feminidad aria. Unity compartía sus puntos de vista antisemitas y colaboró con el periódico virulentamente antijudío de Sturma. Su entusiasmo por el nazismo la llevó a recibir invitaciones a eventos oficiales y una insignia del partido nazi de mano de Hitler. A pesar de que Hitler la consideraba una representación del apoyo inglés, su entusiasmo no era completamente aceptado y la Gestapo la vigilaba estrechamente. Unity, que cumplía con el ideal de una mujer aria, alta, delgada y rubia, se convirtió en parte del círculo cercano de Hitler, pero su estatus estaba marcado por la desconfianza de las autoridades alemanas hacia ella. Con el tiempo, Unity Mitford dejó de levantar sospechas y ganó reconocimiento positivo dentro del entorno nazi gracias a sus ataques y declaraciones públicas antisemitas. En 1935, pronunció un ferviente discurso antijudío en el congreso del partido nazi en Nuremberg. Para ella y sus seguidores, el nazismo era la solución a todos los problemas. Unity veía a Hitler como la garantía de un futuro nazi mejor, donde los sacrificios eran necesarios. Según su perspectiva, los judíos merecían su destino y la eliminación de los mismos resultaría en un mundo más puro y mejor. Su carta abierta en el periódico nazi de Sturma señalaba que la mayoría de los ingleses no comprendían el peligro judío y anticipaba con entusiasmo el día en que pudieran expulsar a los judíos de Inglaterra. Con la guerra inminente, Unity se preocupó más por la opinión de Inglaterra. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, Unity no pudo soportarlo y se disparó en la cabeza en un banco del parque inglés de Múnich. Las consecuencias del intento de suicidio de Unity Midford no fueron heroicas. Sobrevivió y fue hospitalizada en Múnich antes de ser trasladada a Suiza y luego repatriada a Gran Bretaña. La bala no pudo ser retirada y Unity vivió algunos años más. Su regreso a Gran Bretaña fue un evento mediático. Aunque su relación con Hitler era más de admiración fanática que de amor físico, se convirtió en una figura controvertida. Unity Midford era una de las mayores admiradoras de Hitler y su relación con él era más de fanatismo que de amor físico. Su desaparición dejó a Hitler con una de sus favoritas en la escena. Eva Braun, asistente en el estudio del fotógrafo de Hitler, comenzó una relación secreta con él en 1931. Aunque tenía menos de 20 años y Hitler 43, su relación reflejaba la preferencia de Hitler por mujeres jóvenes y sumisas. Eva intentó suicidarse en dos ocasiones. El segundo intento fallido fortaleció su posición junto a Hitler. A pesar de su inteligencia, Eva se ajustaba a la imagen de la mujer aria ideal para encajar con la ideología nazi. Tras el intento de suicidio, Hitler la llevó al Berghof, donde ella vivía prácticamente en la sombra y era presentada como su secretaria. A pesar de que el entorno cercano a Hitler sabía que Eva Braun era su amante, ella debía mantenerse al margen para preservar la imagen pública del líder como un hombre libre y disponible. Si el público hubiera sabido de su relación, esto podría haber afectado la imagen de Hitler, que era muy admirado por las mujeres alemanas y cuya vida privada debía permanecer en secreto. Eva Braun, sin embargo, logró crear un archivo significativo de la vida privada y laboral de Hitler en el Berghof. Durante los años 1938 a 1944, ella filmó y documentó su vida cotidiana con una cámara. Aunque estas grabaciones eran privadas y no estaban destinadas al público, ofrecían un vistazo valioso a su vida personal. Las imágenes filmadas por Eva incluyen un momento crucial de agosto de 1939, cuando Hitler, aparentemente nervioso, recibió un mensaje que sufrió su beligerancia tras firmar el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Aunque la película es muda, un equipo experimentado de personas con discapacidad auditiva logró descifrar las palabras de Hitler, revelando detalles importantes de ese día. Las palabras descifradas de Hitler indican que había recibido un telegrama del primer ministro británico Neville Chamberlain, informándole que Gran Bretaña cumpliría sus compromisos con Polonia. Esta noticia sorprendió a Hitler, quien no esperaba que Chamberlain actuara conforme a sus promesas. La confirmación de que Gran Bretaña estaba dispuesta a ir a la guerra, significaba que la invasión alemana de Polonia tendría graves consecuencias, y este giro inesperado comenzó a sembrar dudas en el dictador. Eva Braun logró filmar estos momentos de incertidumbre, convirtiéndose en testigo involuntario del inicio de la Segunda Guerra Mundial y del colapso de los ambiciosos planes de Hitler para un imperio milenario. A medida que la guerra avanzaba, Hitler pasó cada vez más tiempo en sus centros de mando, alejándose del Berghof y de Eva, quien se fue convirtiendo en una figura secundaria. Aunque Eva Braun desempeñó el papel de amante secreta, la realidad de la guerra y el fracaso de los sueños de Hitler hicieron que su rol se desvaneciera. A pesar de haber obtenido la ansiada boda con Hitler, el cuento de hadas termina aquí. El matrimonio de Eva Braun y Hitler duró solo un día. Los soldados soviéticos estaban a solo unos cientos de metros del búnker, y tanto Eva como Hitler se suicidaron por temor a ser capturados. Sin embargo, Eva no fue la última esposa de Hitler en dar su vida por él. Magda Goebbels y su esposo Josef decidieron seguir a su líder en la vida y en la muerte. Magda Goebbels estaba decidida a permanecer con su líder hasta el amargo final. Varias veces antes de su muerte, envió cartas a sus familiares diciendo, No podría vivir en Alemania bajo el gobierno de otro hombre que no fuera Adolf Hitler. Magda y Josef Goebbels envenenaron a sus seis hijos el día después del suicidio de Hitler. Unity Midford murió en 1948 de meningitis, consecuencia de la herida de bala que sufrió años antes. Maria Reiter, quien intentó ahorcarse en 1927 tras ser rechazada por Hitler, fue salvada por un familiar y en 1959 vendió su historia a una revista, deseando que la gente nunca olvidara a Hitler. Los terribles hechos que salieron a la luz después de la guerra no cambiaron la lealtad de estas mujeres. A pesar de que mucha gente creía que Hitler no tenía idea del mal y la crueldad, y que hoy en día todavía hay negadores del holocausto que sostienen este mito, las mujeres que lo rodeaban demostraron que sus sentimientos y lealtades estaban condenados al fracaso, al igual que el imperio milenario de Hitler. Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.